Ponte el micrófono bonito que está pa' los lados. Na 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 na! Na 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 Ay y es que tú eres mala ven vámonos pa'l party Sos cocas con esas, no hay impidada Te ves peluche y se ves lindo tu tatuo aquello Yo te dudo que en una nota no te mal Ay y es que tú eres mala ven vámonos pa'l party Soco pa' con esa nalga en mi party De vez peluche se ve lindo tu tatuaje Yo tu dudo que en una nota no te mal Na 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 Es que es una mala de verdad y no puedo hacerle tiempo Porque anda muy en calle y la calle vivo yo Es una desacata y a veces no le entiendo Me quiere dar cotora y en esa no caigo yo Tú quiere estar con los tigueres y no quiere ni adaptarte Porque te dan galletones y te sacan piles Y te sacan piles popo de popropo Y te sacan piles popo de popropo Na 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 Ay es que tú eres mala ven vámonos pa'l party Sofocao con esa nalga everybody Te ves peluche y se ves lindo tu tatu a que yo Tú dudo que en una nota no te majes Ay es que tú eres mala ven vámonos pa'l party Sofocao con esa nalga everybody Te ves peluche y se ves lindo tu tatu a que yo Tú dudo que en una nota no te majes Na 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 NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Gracias.